El plan de lucha contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, Plan Enfoca, dio por controlado la noche del sábado el incendio forestal declarado en el entorno del Faro de Punta Carnero, en pleno Parque Natural del Estrecho del Fuego, que ha calcinado unas 7,8 hectáreas de superficie, quedó controlado sobre las 10 de la noche del sábado y en la zona estuvieron en labores de remate y liquidación nueve bomberos y un vehículo pesado. También participaron en las áreas de extinción el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, una vez se hubo extinguido la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, estuviera a superficie calcinada para conocer el número de hectáreas afectadas por las llamas.